Música Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 3 Derechos Sociales Artículo 68 Los medios de comunicación dentro de su función social deberán contribuir al desarrollo de la nación Los nicaragüenses tienen derecho de acceso a los medios de comunicación social y el ejercicio de aclaración cuando sean afectados en sus derechos y garantías El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo La ley regulará esta materia La importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales Las leyes tributarias regularán la materia Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa En ningún caso podrán decomisarse como instrumentos o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios Ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento